CINEMA REX Bienvenidos a CINEMA REX En esta ocasión tenemos nuevamente a una invitada súper especial, a Álvaro Lomelí Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola Rafa, pues yo muy feliz de estar con ustedes de nuevo Y aparte, pues nos espera un programa, la verdad, muy interesante Correcto, sí, 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 es una película que vimos los dos y nos gustó bastante En esta ocasión vamos a hablar de una película que se llama, en inglés le pusieron The Banshees of Inishrim Y en español entiendo que es otro título como que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo le pusieron en español? Bueno, aquí en México le pusieron Los Espíritus de la Isla Y también sí que en otras partes de latino, bueno, de habla española Le pusieron también Almas en pena de Inishrim Entonces creo que ese título creo que es mucho más adecuado que el que lo pusieron aquí en México Definitivamente, sí, 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 sí A mí lo que me llamó mucho la atención ya en los últimos días es que fue nominada a nueve Óscares Lo cual es un poco sorprendente dado que no es una película, no es una producción grande Ni tiene a los actores que están de súper moda ahorita Ni es un director súper, súper reconocido en Hollywood O sea, me llama mucho la atención que una película que podría pensarse como pequeña O de no muy grande alcance Y la verdad es que sí es una película un poco simple, digámoslo Poniéndolo en términos de... Como contra otras películas que están competiendo contra los Óscares Me llama mucho la atención que esté nominada a tantos Ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son Y bueno, nada más como modo de introducción El director es Martin McDonough Es también el escritor de la película Ahorita hablamos un poquito del director también, si quieres Ale O bueno, si quieres comentar algo de él Algún trabajo, algo que te llame la atención Bueno, yo desde que conocí a Martin McDonough La verdad se ha convertido en uno de mis directores favoritos Él viene como del teatro, ¿no? También es algo a resaltar También sus películas, por eso es que su aspecto no es de una superproducción Son muy bien películas de actores Y a mí me gustó mucho su película, la de Tres Anuncios por un Crimen Que también estuvo nominada cuando fue en su momento Y bueno, todas las películas que ha hecho me han gustado Y esta, pues mucho más Claro, sí, también la de En Brujas me parece buena Pero Tres Anuncios por un Crimen, qué buena película Es que es súper, súper guión La actuación, el tema que trata, cómo lo trata La verdad, mi respeto Se me hace un muy buen director Y sí, quizá no hace superhéroes O dramas políticos O cosas muy intensas Hablando como de lo normal de Hollywood O como el estándar de Hollywood Pero sí hace cosas definitivamente muy interesantes Películas que llaman la atención O que uno recuerda o tiene en mente siempre Y no es esta la excepción En esta ocasión pone un dúo O dos dúos que han trabajado ya antes Los principales son Colin Farrell Brendan Gleeson y Kerry Condon Colin Farrell y Brendan Gleeson Lleven trabajo juntos con él en la película de En Brujas Y Colin Farrell y que Perdón, Kerry Condon no Chavito este Colin Farrell y Barry Kilgan Barry Kilgan Habían trabajado ya en Batman Y habían trabajado en cómo matar a un ciervo Aquí en México le pusieron el sacrificio del ciervo sagrado Ah, ok, ok Sí, en inglés es Esa película también es buenísima, ¿no? Sí, buenísima, muy loca y muy rara Digo el director también Yorgos Lantinos Que es muy raro Pero también una película muy buena Entonces ellos dos ya habían trabajado juntos en películas previas Digamos que las dos parejas Y se ve mucho en la grabación del filme Cómo la interacción entre los actores es muy natural Y es como Ayuda mucho a que la historia se cuente de una manera como más fluida Y bueno, de modo general La historia Si me permite hacer un plot súper chiquitito Es una isla que no existe en Irlanda Estamos hablando de finales del siglo XIX Hay una guerra civil al parecer Hay guerras civiles por ahí en Irlanda Una en particular que está enfrente de la isla La isla no existe Se llama Inishring Y es un pueblito chiquitito Donde vive muy poquita gente Que básicamente se dedican al pastoreo A las granjas Y dentro de esa población Hay dos amigos Uno que representa a Colin Farrell Que se llama Patrick Y el otro que es Brendan Gleeson Que se llama Colm Que son como los mejores amigos de toda la vida Y algo pasa que Esa amistad por alguna razón Se ve afectada Y de eso va la película O sea, es un plot muy chiquitito Porque realmente Tiene mucho jugo la película A partir de eso Que puede parecer pequeño Y a partir de ahí No sé, Alec Si nos gustas comentar ¿Cómo ves que se desenvuelve? ¿Y cómo va la historia contada? Y bueno Tiene como varios aspectos Es que la película Como tú bien lo comentas Se podría decir Que su premisa es muy sencilla Pero creo que ahí Es precisamente donde Empiezan muchos significados Que sea una isla Bueno, la isla de entrada Para Miss Es como un personaje más Porque de hecho Empieza y termina O sea, con una especie De panorámica de la isla Y de todo De lo aislado que está Entonces Lo interesante aquí Es precisamente eso De cómo Esta amistad Entre dos amigos Termina nada más Porque sí O sea No hay como Una razón Tal cual para Que igual Estamos como el personaje De Colin Farrell Como Padre De que él no sabe Porque Terminó O porque Corm decidió Terminar Con esa amistad ¿No? Entonces ahí Hay como varios Subtextos Creo que Este Martin McDonnell Al meterlo También Bueno, al meter La idea de la guerra También te está Como Hablando de la Inutilidad De los conflictos ¿No? No sé Si quieres comentar Como algo De eso Del aspecto De la guerra También Que creo que Es un poco También como El reflejo Más exteriorizado Del conflicto ¿No? Sí, claro Sí A mí me parece Que es Es un parangón Tal cual Una equivalencia De lo que está pasando Entre la amistad De estos dos hombres Y la guerra Que de hecho Es una representación Literal paralela De Por qué suceden Las guerras Cómo se inician Y qué es lo que ocasionan Hasta dónde pueden llegar Reflejada en la amistad De dos hombres Yo personalmente Como hombre La verdad es que Me tocó bastante La película Porque Vemos Es un señor Viejito Y un chavo Que de en sus cuarentas Quizá O digo Ya un señor también Que se ve Que tiene una amistad Muy linda Muy cercana De toda la vida Y de repente El viejito decide Que su amigo Ya no es amigo Y no le da ninguna razón La verdad es que No le dice Incluso Intenta sacarle la razón ¿No? Te dije algo Te ofendí Te miré mal Te quité algo Algo te dijeron de mí Explícame Por qué Ya no quieres ser mi amigo Y el viejito Sencillamente dice Ya no quiero No quiero De repente Me pareciste aburrido Y yo siento Que me quedo Muy poca vida Y ya no quiero Ser perigo Pero realmente Ni siquiera Hay un conflicto Como que se peleen De inicio Digamos Como para Hacer esta separación Y digamos Que al menos Sin ser sexista Y sin ser tenencioso Pero una amistad masculina Si puede llegar así Yo creo Hacer así Como a los hombres No se nos permite A veces tanto Expresar los sentimientos O el cariño Hacia otro hombre Por ejemplo O no es bien visto No es tan común Entonces cuando tienes Un amigo muy cercano Muy querido De verdad A pesar de que No lo estés abrazando Agarrando la mano Como lo hacen las mujeres Con sus amigas Si hay un cariño Muy fuerte Y muy intenso De un hombre Por otro hombre A un nivel de amistad Entonces En el momento En el que sientes Que se rompe esa amistad Si golpea A la persona De manera fuerte En sus sentimientos Entonces Creo que es como Esta revolución De emociones Que le causa A las dos personas La separación De la amistad Por ninguna razón Que a la vez Está reflejando El tema de la guerra Que está pasando Del otro lado De la isla Ellos le llaman Como la tierra La tierra firme Ellos dicen Es que en tierra firme Hay una guerra Que se está peleando En estos momentos No sabemos Quién va a ganar En algún momento Dicen que gana uno En algún momento Dicen que gana el otro bando Pero en realidad Se están refiriendo También a ellos Se están refiriendo A como estos dos entes Estas dos personas Están discutiendo A partir de la nada Y van a empezar Una guerra Literalmente Con consecuencias Pues ya Ya veremos Como no Pero sí Me parece tal cual Que es un símil La guerra O que es un personaje La guerra Que está representado Tanto en la guerra Que está del otro lado De la isla Como en estos dos personajes No sé qué opinas Sí exactamente Y es que aparte Hay varios momentos En la película En que los propios Personajes Están diciendo Es que no sé Por qué Están peleándose Y aparte Somos nosotros mismos Entonces Hay varios Ahí sus textos Precisamente De que hablan De cómo nacen En los conflictos Entonces no hay una razón Sino que Nada más Un día Amaneces Y dices Pues ya no quiero Ser tu amigo O ya No me parece algo Pero no se lo dicen Sino Nada más Tomen la decisión Y siguen Y siguen con su vida Y precisamente El personaje De Colin Farrell Es el que está buscando Como esa respuesta ¿Por qué estos comportamientos? ¿Por qué de un momento a otro Ya te parecía aburrido? Y hay como Varias cosas Que hacer Pues muy grande Esta película ¿No? Y precisamente Hay como La actuación Pues de entrada De Colin Farrell Y de Dorma Gleeson Es buenísima Las dos Maestros Sí Es una Gran mancuerna Que se descubrió Precisamente En Brujas Que fue su Primera película Juntos Y ahora Retomándola ¿No? Y creo que ya Esa amistad Ya traspasó La La pantalla Porque En el discurso De Colin Farrell Cuando recogió Su globo de oro Este fue muy emotivo ¿No? Con las palabras Que le dijo A Dorma Gleeson Y este Ay no Yo sí quiero ver Otra película Con ellos Por ejemplo Pero perdón Yo no vi los Globos de oro No sé si nos puedes Comentar un poquito Más o menos Qué dijo Yo este Más También no No los vi Ya como que Ahorita estoy Como en un desánimo De esos premios Oh sí Los Globos de oro Los Oscars Los Oscars Claro Todo Hasta los Grammys Sí Exacto Y Nada más Estuve viendo Los videos Ya después de Cuando fue la premiación De Colin Farrell Que por Por ejemplo Yo Este Pues sí quería Que él Fuera más Reconocido También ya Tiene otras películas En las que también Hace muy buenas actuaciones Y como que Hollywood lo que Asistigaba mucho No lo quiere En verdad Mucho A mí me parece Un buen actor La verdad Bueno Y ha salido Buenas películas Hechos Papeles Bien Y sí O sea La verdad es que Ya se merece Premios Porque Le ha dado A la industria Bastante Y sí me parece Como tú dices Castigado Sí 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 Estaba muy Castigado Y Siempre en Hollywood Se guían mucho Por las tendencias Y Bueno Creo que para nadie No es un secreto Eso Y ahorita Que tienen también Varios actores Por ejemplo En los Globos de Oro Que Brendan Fraser Fue un poco Incómodo Porque También él señaló Como Había sido acosado Por uno de los Directivos De ahí De la Organización Sí Entonces pues Por eso ¿No? Y es Bueno Vi nada más Ese Ese video De cuando recibió Su Globo de Oro Y pues Prácticamente Le declaró su amor A un gran glister ¿No? Le dijo Que era un gran amigo Y que le había gustado Mucho trabajar con él Y bueno También agradeció A A la A la burrita Jenny ¡Oh! La burrita Sí Qué buen personaje Sí Y pues bueno A mí Este me parece mucho Que la película Tiene muy Bien puestas Sus ideas Que Así como es muy sencilla También tiene mucho Sus Subtextos Hablan mucho Por ella ¿No? De que sí te está hablando De este conflicto De la Inutilidad del conflicto Pero también De alguien que está buscando Trascender A través del arte ¿No? Sin embargo Es una idea Un poco Ambigua Para Para él Que es el personaje De Cole Que a la vez Que él habla De trascender A través del arte También Es una excusa Un poco Un poco Este No tan honesta Porque también Él está hablando Como De cómo Los artistas Los músicos Trascienden Vienen a través A través del tiempo Pero también Se olvidan ¿No? Se olvidan De que Ellos Pertenecen A un siglo Y es Más bien Se olvidan Se olvidan El siglo ¿No? De el tiempo Y más bien Lo que persiste Es el arte En sí Entonces Ahí también Es un poco Un poco Extraña Su forma De pensar El arte ¿No? Y más bien Esa visión Enfrentada A que en realidad Es lo que va A trascender En esta vida Es la Es la Como le llaman La movilidad ¿No? O las buenas Este Maneras Sí Sí De hecho Ahí también Tiene otro Subtexto De hecho Esta película Es como Capas De La verdad Es que Como Película De manera Global Si la ve Alguien Sin mucho Eso Sin mucho Background Definitivamente Diría que Es una película Muy simple Y que No trata de nada Y que es una historia Muy lineal Y muy básica Capas 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 Por ejemplo Es otra Capas Me pareció muy interesante Como A través De Del arte A través De la pobreza A través De El Va A través Del correo A través De muchos Personajes Y elementos De la película Te muestran Lo importante Que es Para el ser humano Entonces Por ejemplo El personaje De Colm De Brendan Gleeson Que es Un Violinista Por cierto Es su Violín De él Su propio Violín Es Que son La película Es un Violinista Y que En algún Punto De la Vida Dice Oye Yo no Quiero Nada más Ser un Güey Que vivió En una Que nadie Se acuerde Yo quiero Que se acuerden De mí Por mis Canciones Y entonces Lo que Me queda De años Que no Son Muchos Los quiero Dedicar A hacer Canciones O los quiero Dedicar A hacer Música Cómo Él Digamos Que se Preocupa Por ese Tema En algún Punto Y es Tan fuerte Que es Lo suficientemente Fuerte Como para Romper Una amistad De muchos Años Y romperse A sí Mismo Es importante Que ser Más importante Que Mi Estabilidad Emocional Lo vemos También Con el Personaje De la Hermana Que es Carrie Condon Que también Está Anominada Al Oscar Tiene un Nombro Muy Raro Slob 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 Sí Es un Nombro Raro Pero Ella vive En una Isla De los Dos Hermanos Se ve Que Colin Es El Granjero Tonto La verdad Es que Es Muy Ignorante Muy Básico Y Ella Es Bastante Lista Y Ella Es Bastante Le Gusta Leer Y Le Gusta El Mundo Pero Digamos Que se queda Por el Hermano Entonces También llega Algún punto En el que Ella dice Oye Tengo que dejar A mi hermano Y tengo que dejar La isla Y la vida Por irme Al otro Lado de la isla Que a pesar Que a pesar Que a pesar de que Hay una Guerra Me Pueden Matar Prefiero Eso Para que Alguien Me Conozca Y que Yo No Me Quede Atrapada En esta Isla O En esta Condición Que A la Vez La Guerra O sea Como Salirme De la Guerra Salirme De la Pobreza Salirme De donde Siempre Estoy Para Ser Alguien Más O Ser Algo Más Como Bien Dices La Isla Es Un Personaje También Quien Se Queda En La Isla Que Manera Se Queda En Que Condiciones Se Queda Y Me Parece Muy Interesante Que También Por El Personaje De Colin A Pesar De Que Parece Muy Bobo Y Inmenso Es El Personaje Que Realmente Busca Ser Cinco De Los Personajes Que Dice Yo Soy Tonto Yo No Soy Instruido Yo No Se Que No Sabe Bien Ni Leer Y Yo Lo Que Quiero Es Estar Con Mi Granja Y No Quiero Más Yo Así Soy Feliz Y Todos Los De Algunos De Los Personajes Buscan La Felicidad Incluso A Pesar De Ellos Mismos Incluso A Pesar De Su Felicidad De Como Mucho De La Naturaleza Humana De Como A A veces Nosotros Mimos Nos Metemos El Pie O Nos Saboteamos Con La Justificación De No Hacerlo La Justificación De Trascender O Ser Felices Cuando Estamos Haciendo Todo Lo Contrario ¿No? Sí Totalmente Es Que Hay Muchas Capas Que Coinciden Y Sí El Papel De Jehová Es Como Esta Conciencia ¿No? De Pues Están Pues Por Ejemplo La La Chismosa De De La Isla Que Es Donde Reciben Los Caracitos Están Pues Estos Como Estas Pasiones Encontradas Del Orgullo De Corn Y También La Locura Por Ejemplo Que Está Representada En El Personaje De Barry Cuell Pero También Es Una Locura Muy 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 Sensata Como En Esta Isla Donde Todos Tienen Como Estos Problemas Tan Terribles Y Y Tan Tantas Pasiones Así Creo Que Esa Locura Es Lo Único Que Lo Salva A Él También El Que Lo Hace Más Cuerdo Hasta Se Podría Decir En La Isla Y También Que Él Tiene Como Su Su Contexto Bien Trágico Que También Es Un Niño Buscado Pero Golpeado Pero También Con El Que Este Podrick Pues Encuentra Como Esta Amistad Un Poco Inesperada Que También Lo Hace Como Recapacitar Y Que También Llega Un Momento Clave En El Que Pues También Se Está Como Comportando Un Poco Pues Mal Se Podría Decir Porque Siempre Este Podrick Buscaba Como Esto No Como Su Discurso Era Que Lo Que Va A Trascender Es La Bondad Al Fin De Cuentas Y Cuando Él Hace Como Un Acto Pues Da Una Mentira Que Para Él Es Como Algo Como Una Mentira Piadosa Este Hay Como Bueno El Personaje De Barry Kugel Este Le Dice Bueno Yo Pensé Que Eras Diferente Y Ahora Resulta Que Eres Igual Que Todos Los De La Isla Que Es Cuando Se Encuentra Como Este Músico Que Toca Con Con Que Le Dice Lo De Su Papá ¿No? Oh Si Muy Chistoso Por La Coincidencia Y Todo Pero A La Vez También Pues Si Es Eso Que Lo Ve Como Una Mentira Piadosa Pero En Realidad Es También Un Acto Malicioso ¿No? Entonces Hay Como Muchas Cosas Por Donde Llegar Le Si Te Está Hablando Tanto De Las Luces Como De Las Sombras De La Condición Humana Entonces Es Una Película Muy Reflectiva Sobre Sobre Ese Aspecto Y Este Y Bueno Yo Por Ejemplo Esta Esta Película La Puse Como La Mi Mejor Película Del Año Pasado Creo Que Por La Complejidad Que Que Aborda ¿No? Como Nos está Hablando De Eso De Lo Que Nos Hace Humanos ¿No? De Todas Estas Luces Y Sombras O Pasiones También Que Tenemos Ahí Luchando En Nuestro Interior ¿No? La Bondad Y La Maldad Siempre Sí Sí Definitivamente Y Y También Me Parece Muy Interesante Como El Directo A través De Personajes Muy Simples Aparentemente O sea Es Como te Decía Si Lo Ves A Nivel Una Scala Macro Una Macro Scala Pareciera Ser Que Es Una Película De Un Aburrido Y Muy Tonta Y Cuando Te Vas Metiendo A La Psicología A Lo Que Dicen Los Personajes Dónde Lo Dicen Cómo Lo Dicen Qué Hacen Qué Hacen Uno Contra El Otro Qué Hacen Contra Sí Mismos Y Empieza A Ver Los Hilos Que Hay Enredando Toda Esta Madeja De Es 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 La Mitología Hirlandesa O Nórdica En General Y Es Un Espíritu Que Se Para Enfrente De Las Casas Cuando Alguien Va Morir Y Chilla Grita O Dicen Que Hace Un Sonido Tan Feo Tan Estridente Que No Se Soporta En Los Oídos Y Está Indicando Que Una Traged Que Alguien Va A Morir Y Entonces Es No Digo No De La Película Por Lo Cuál Me Parece Que Es Muy Erróneo Cambiarle El Nombre Y Cómo Se Mueve Y Se Viste Este Personaje Esa Banshee Que Va Interactuando Con Todos Los Personajes Y Luego La Segunda Vez Que La Ví Cómo Ella Va Indicando Lo Contándoles Antes Señalando Mirando Con El Palo Que Trae Con Es Pues Digamos Que Es Una Guadaña Disfrazada Que Es Como Bastón De Gandalf Me Parece Muy Interesante Ese Personaje Y También La Cris Creo Que Lo Hace Bastante Bien Porque Si Parece Un Espíritu No Es No Es Fantasía O Sea No Es Que No Es Que Veas Un Fantasma Algo Paranormal Es Una Mujer Normal Una Mujer Mayor Normal Muy Blanca Es Que Lo Que Interpreta Y El Sentido Que Le Da A Ese Personaje Con La Película Es Muy Interesante Es Conductor Entre Personajes Me Parece Un Poquito Tétrico Pero Muy Interesante No Se Que Opinas Tú Ale Si Claro También Era Algo Que Quería Comentar Que Es Bueno Creo Que De Entrada El Título Es The Banshees Of Inicherry O La Banshee De Inicherry Creo Que Esa Idea Que Es Precisamente Folclor Irlandés Creo Que Está Muy Bien Incorporada Y Más Porque Como Lo Mencionas Si Esta Mujer Esta Anciana Es Como Una Figura Recurrente Pero Aparte También Que Está Presagiando Algo Mal Y Si Tiene Su Momento De Interacción Con Los Personajes Con Giovanni Con Podrick Porque Aparte Es Muy Chistoso Porque Podrick Siempre Dice Bueno Siempre Te Esconde De Ella Es Muy Chistoso Porque Cuando Aparece Por Primera Vez Es Precisamente En Una Charla De Que Va Con Giovanni Y Están Platicando Y No Sé Pero Después Te das Cuenta De Es Es Un Espíritu ¿No? Es Esta Persona Que Te va Presagiando Y De 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 Tiempo Tiempo Personen Van A Morir No Entonces Tu Piensas Que Bueno Dices Bueno Ivan a Ser For Y Podric ¿No? Pero Después Conforme Se va Armando Toda La Trama Pues Ya Verses El Giro Que Van Tomando Las Cosas Y Como También A Partir De Ahora Si Como Ahí Si Bueno Las Personas Que Mueren Sobre Todo Una Persona Yo No Me Lo Mi quelle la primera vez que vi la película, también porque ya la vi dos veces yo no me esperaba que iba a ser ese personaje incluso es el que se podría decir es una de las muertes más injustas que hay en la película pero pues sí, también te das cuenta de cómo ciertas acciones también a dónde llevan a estas cosas como inevitables y sí me gustó mucho también la incorporación de este personaje y que fuera así porque sí es una película pues muy irlandesa es muy muy irlandesa y este personaje claro, forma parte de su folclor y está muy bien desarrollado la verdad me gustó mucho esa idea y pensando en esta traducción del título que tienen otros países de almas en pena de Inishering, creo que está muy bien justificado y también te está hablando pues precisamente de eso de cómo estas personas son pues sí son almas en pena vivas ¿no? y cada quien cada quien pues hay personajes que toman las riendas de su de su futuro como es el personaje de Chauvin que decide irse y sí porque pues ahí no van a tener nada ¿no? siempre va a ser así como ella le dice en la carta ¿no? ahí siempre hay este odios y o sea ¿qué le espera a ella? ¿no? si no más quiere esperar este a que llegue su muerte prácticamente ¿no? como todos los de la isla exactamente ¿no? entonces este pues sí este es una película también muy profunda en ese aspecto ¿no? también se podría decir más como espiritual sí definitivamente tiene toques espirituales a pesar de que parece muy simple me gustaría también hablar un poquito de aspectos técnicos la fotografía me parece maravillosa la verdad te mete completamente en esa Irlanda de esos años y la dirección de arte excepto un detalle pero fue súper cuidadísima por ejemplo estaba leyendo que los suéteres que usan los personajes principales los tejió una sola persona que es un viejito que se dedica a tejer suéteres y los hizo sin conocer a los personajes entonces digamos que le dio un toque porque a algunos les quedan flojitos o raritos pero es porque están hechos a mano y es como se hacían antes ¿no? entonces cuidaron mucho mucho cómo estaban las casas de qué las hacían los separados que están unas de otras los caminos los animales que tienen la cerveza siempre se me antojó su cerveza oscura así muy irlandesa Guinness digo no era Guinness pero una cerveza de oscura en un pub cómo eran los pubs qué hacían en los pubs cantaban pero pues se reunía la gente del pueblo ahí incluía las mujeres a estar a pasar la vida porque no había más que hacer ¿no? como a través de todo este arte y toda esta parte visual como el director te transmite también otro personaje y otras capas de la película que definitivamente te meten mucho más en la esfera o en el ambiente en la atmósfera que él te quiere meter o sumergir me parece que sí se merece por ahí también premios o nominaciones y no sé si tuviste algún detalle de la parte de dirección de arte de fotografía y demás me gustó mucho sí la fotografía el diseño de producción los vestuarios es que yo estaba viendo la película y yo decía es que yo sí me creo que son son personajes así de una isla o sea granjeros ¿no? este caliente sí o sea creo que está muy bien y también por eso me refería también que es una película muy irlandesa porque están ¿no? los pubs la cerveza o sea es que todo ¿no? y luego los escenarios bueno los escenarios se podría decir que son pues las casas de los personajes es que es una película que sí te transmite cómo es todo este aislamiento ¿no? a través no solo de que están en una isla que de entrada ya eso te aísla ¿no? de todo el mundo sino también pues todo ese paisaje también era como como muy solo o sea salía y cuando salía el personaje este de Colin Farrell a llevar a sus vacas o sí a pastorear y todo eso pues es un es un paisaje pues muy muy solo ¿no? de solar y prácticamente ¿no? Colin le había dicho que pues no quería verlo ni nada pues de todas formas a donde él saliera se lo encontraba ¿no? sí si era digo está puesta por ejemplo en MDB como comedia porque lo que estamos contando nos suena chistoso nos suena comedia pero si es una comedia realmente a través de esos elementos el director te va presentando situaciones muy ridículas que te dan risa como eso como dos amigos que ya no se quieren ver pero viven en una isla y en un pueblo tan chiquitito y viven muy cerca y además van a los mismos lugares comen los mismos lugares van a misa a la única iglesia que hay o sea lo lleva a un punto tan ridículo que te ríes que es como de pero es que ¿cómo te vas a esconder de él? o sea utiliza elementos de comedia pero creo que son más como irónicos como quizá un poco sarcásticos no es tanto como sitcom sino que usa mucho el humor negro para para aligerar todo esto toda esta densidad de capas de la que estamos hablando me parece magistral de hecho creo que por eso está nominada mejor guión original creo que los diálogos están muy bien trabajados toda toda la línea los arcos de los personajes están muy bien hechos muy bien pulidos y y sí o sea creo que todo esto que el arma como un un núcleo de drama rodeado de capas de comedia no cualquiera lo hace sí definitivamente se merece al menos la nominación por ese trabajo me parece que es un guión original muy muy creativo diferente y bien llevado además está muy bien muy bien trasladado a la película y totalmente es que Martin McDonnell algo que nos ha mostrado es que es un muy buen guionista y sí también viene de toda esta de todo de todo este trabajo desde en el teatro ¿no? sus guiones siempre son así siempre incluyen humor negro y yo me acuerdo que cuando salieron las las nominaciones para los globos de oro ya ves que ahí hacen pues su división de comedia este comedia de drama y de comedia y drama ¿no? entonces muchos me acuerdo que se sorprendieron de que la película estuviera nominada como comedia ¿de acuerdo? comedia ¿no? sí y yo dije bueno sí es que en realidad sí es una comedia que tiene situaciones muy difíciles muy trágicas muy duras pero en realidad es una comedia negra que precisamente a través de y yo creo que sí es un muy buen género para tratar precisamente como todas estas como este conflicto ¿no? que es muy absurdo y ahí te das cuenta como son situaciones que sí que son muy cómicas también ¿no? a su vez porque pues pues sí ¿no? hay como cuestiones que tú dices bueno es cierto ¿no? o sea como no le hablas a alguien nada más porque sí o como en una parte de la película dice su hermana a lo mejor está deprimido ¿no? y tú dices bueno podría ser y dice pero la respuesta que él tiene ¿no? que pues sí puede estar deprimido pero como lo estamos todos nosotros sin necesidad de exteriorizarlo así ¿no? así para él ¿no? amargado como todos los del pueblo sí y tú te das cuenta y dices no sé a lo mejor te ríes porque tú también piensas lo mismo porque dices sí es cierto yo llevo mi depresión interna sí te ríes de tu propia miseria humana así exactamente entonces es un es muy este es un guión muy ingenioso muy inteligente y creo que cuando te encuentras con este tipo de películas tú sí dices es que sí necesitamos más películas originales la verdad y sobre todo estos cineastas que sí han sabido como observar también todas estas pues todos estos contradicciones de la condición humana que tú bueno quien lo ha este quien lo trabajó muy bien en todos sus matices fue Berman pero necesitamos también nuevos cineastas ¿no? y siento que Martin McDonagh es buenísimo para eso y la verdad este a mí me gustó mucho ese ese contraste de tonos ¿no? entre la comedia y el drama que es buenísimo sí a mí también me gustó mucho de hecho ahorita que estaba investigando me brincó un poco que estuviera como comedia pero luego dije no claro que estuviste riendo toda la película eran situaciones en sí mismas crueles duras trágicas pero muy ridículas o sea de verdad era si las piensas y las traes al mundo real dices es que eso es estúpido es absurdo no puede pasar y te están mostrando una película hecha de eso hecha de puros absurdos que te llevan a reflexionar mucho de ti mismo de la interacción con los demás de la trascendencia humana de la depresión de la amistad de la guerra de muchas cosas ¿no? o sea es una película aparentemente chiquita pero si te metes a esa isla definitivamente vas a ver cómo es el mundo a través de esa pequeña isla es lo que a mí me gustó esa reflexión o ese paralelismo con lo que está afuera es magistral este señor es un loco la verdad es que es un genio sí totalmente la verdad que sí es como el microcosmos y lo te está hablando de algo universal en realidad sí y precisamente yo siento que que además de hablar de una película sobre la amistad y cuando esta llega a su fin o tal vez va a continuar porque este final aparte yo digo que es muy bueno porque afuera es súper amigo pero también te habla de eso de cómo era amistad pues sí en un momento tal vez te puedes llevar muy bien luego no y luego bueno tal vez sí tal vez sí vamos a continuar la amistad es la verdad es es muy bueno también ahí tiene esa parte de los animales que también está presente del perro que también es el perro de coro que al final también es como la pieza que puede unirlos de nuevo y la burrita también un poquito interactúa ah la burrita así es Ale sí tiene muchas cosas muy bonitas y este y sí pues ese final y pues es lo que decían creo que esta película lo que el gente está hablando es eso de la trascendencia y de cómo a veces está viendo algo tan bello como la música también puede quedar un poco eclipsado por los conflictos que es lo que al final también a veces va a marcar más a la historia o el rumbo de la historia que las partes más buenas sí sí la historia también la música la manejan un poquito como un elemento trágico como como dos cosas porque al principio se alegra en el pop y después ya es tensa tensa la música es un elemento que incluso provoca otras cosas entonces digamos que maneja como dices la luz y la sombra de los elementos juega muy bien con ellos y al final sí me parece una película mucho más compleja que una película de unos campesinos en una isla pero mucho o sea es le puedes sacar más capas y más mensajes y como es universal como habla de elementos humanos creo que en cualquier año que la veas va a funcionar creo que va a envejecer bien por último Ale me gustaría explicar un poquito de las nominaciones que me pareció muy interesante cómo fue tan nominada esta película este año digo ya no creo en los oscares pero me parece interesante que tuviera tantas también a los BAFTA también a los Globos de Oro en el caso de los oscares tienen nueve nominaciones los cuatro actores principales están nominados a Colin Farrell por actor principal Kerry Condon por actriz de reparto de reparto Brendan Gleeson por actor de reparto y Barry Hyogan por actor de reparto que me parece muy bueno este chavito es digo ya sé muchas películas pero me parece que es un buen actor y que en esta película lo refleja mucho con una un personaje muy contenido ¿no? porque no es un drama exagerado y lágrimas y así melodrama si no es transmite muy padre a ese personaje que creo que es un poquito el núcleo a veces de la película y si bien merecido la nominación yo creo que al Oscar en este caso está nominada también como mejor película del año está nominada como mejor guión original mejor edición y mejor original score mejor partitura digamos no me acuerdo como se llama música original entonces son las nominaciones me parece que es una locura para una película que aparentemente chiquita y boba y sencilla y que quien la va a ver pero no sé que nos puedes comentar de los Oscars como ves tú estas nominaciones y de entrada yo también ya los Oscars son una premiación que ya no confirmé ellos ya no me emociona verlos siquiera ¿no? porque otros años sí me acuerdo que sí yo los veía y todo y hasta hacían mis quinielas la verdad sí ah sí yo también pero es que híjole cómo le han dado a la madre ellos mismos año con año año con año sí sí totalmente y este y sí veo que pues es de las películas más nominadas no sé bueno sí creo que tiene muchos méritos para tener todas esas nominaciones creo que también es una película que es chiquita pero creo que demuestra ¿no? como una película tal vez de bajo presupuesto con pocos actores y de un director como dices tal vez que es más conocido en Irlanda o en Gran Bretaña este como poco a poco ha recibido reconocimiento de pues de la industria de Estados Unidos me parece muy bien sin embargo hay este por ejemplo hay películas que quedaron fuera que por ejemplo yo me esperaba que Babylon sí tuviera más nominaciones oh sí sí y creo que nada más tiene tres o dos no me acuerdo y son más como en el aspecto técnico sí y tienen la verdad es fue muy ninguneada esta película junto con otra que estábamos platicando antes de la decisión de partir también que también quedó fuera película no 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 película no no de verdad que sí eso sí me sorprendió bastante no esperaba nada de esa película y quedé atónito qué experiencia es me recuerda un poquito lo que sentí con Drive My Heart el año pasado que es una película japonesa que sí japonesa que vi yo sin esperar nada dije bueno está nominada vamos a verla quizá es de esas películas que ves y ya luego ni te acuerdas pero cuando cuando iba en medio decía qué locura qué cosa más enredada y más bien hecha y más qué qué experiencia tan tan interesante lo mismo esta película que igual no sé por qué quedó para los Oscars me parece ridículo o sea y hay otras como digo Top Gun está padre pero pero mejor película del año no lo sé sí es que volvemos siempre año con año hay injusticias y es como lo mencionaba hace un momento también es mucho tendencia ¿no? los Oscars sí están premiando la tendencia y lo vimos pues el año pasado que creo que fue que ganó CODA ¿no? sí qué horror entonces hay como como muchas cosas que pues dices bueno que ya son muy obvias ¿no? entonces sí pero tendencias creo que un poco a lo güey ¿no? porque por ejemplo hablando un poquito salimos un poquito de Banshee pero hablando de CODA que a mí me molestó mucho que ganó el año pasado qué padre que se prende una película que habla de sordos y la inclusión y las minorías y todo eso pero se quedan en eso o sea la verdad es que ni pretenden que los sordos tengan una mejor vida ni ni hacerlos más visibles ni nada nada más es como la representación en el cine ¿no? por ejemplo exacto y yo no he visto que contraten de nuevo al actor por ejemplo ¿no? ni lo harán no les interesa es más hasta no les interesa que en los Oscars no hay transmisión con lenguaje de señas o sea así de ridículo y el mismo año que CODA estuvo nominada Drive My Car estaba nominada que también trata un tema de inclusión de sordos y ni la pelaron o sea fue y esa película sí lo trataba de una buena manera porque Drive My Car era incluir a un sordo en un rol de una obra de teatro y darle trabajo y mover toda la infraestructura de la obra de teatro para que el sordo pudiera estar ahí creo que era sordomudo expresándose y actuando actuaba muy bien entonces todo el mundo le aplaudía y eso era padre eso era realmente hacer algo por ese tipo de personas y CODA era una adaptación muy mal hecha de la familia Belier que sí topaba en el ridículo y en ser lastimeros y pobre de mí y de verdad que no entendían el personaje principal ni la idea de la película original o sea un desastre y darle el premio pues porque habla de sordos y que sube el actor sordo y que el sordomudo y que se exprese y ya el otro año ya ni nos acordamos sí que coraje la verdad y este año creo que se repite esta película de A Decision to Make creo es que es buenísima de verdad que es una locura de película es una experiencia y no está pelada para nada o sea la verdad yo no la vi nominada no sé si está por ahí algo técnico pero no me acuerdo de verla no me parece que no estuvo nominada en los Globos de Oro como mejor película extranjera pero no y creo que sí tenía varias posibilidades bueno lo hemos visto ¿no? con Parásitos que por ejemplo cuando fue en su año estuvo nominada en varias categorías ¿no? está de director película extranjera entonces esta película claro que lo tenía Pará Changok es uno de los mejores directores de la actualidad y es una película que precisamente te presenta tú esperas que va a ir por una parte o como un tipo cine negro fiel noal pero al final se transforma en otra cosa totalmente distinta que como dices es toda una experiencia y es una película que sí merecía más que merecía nominación de la academia pero pasó realmente ninguneada por ellos ¿no? entonces creo que sí hicieron muy mal me da por otra parte mucho gusto que Manchin esa finisher y si tenga estas nominaciones que sea de las más nominada veamos cuántas con cuántas estatuillas se va a ir ¿no? yo de entrada Martin McDonnell creo que es uno de los mejores guionistas creo que lo ganó ya por tres anuncios por un crimen que también ese fue otro guión maravilloso ¿no? entonces esperemos que también sea reconocido esta vez y pues sí como película yo sí para mí fue de la fue la mejor película del año pasado pero pues a ver esperemos ¿no? con que con que sale la academia en esta ocasión ¿tú prefieres Evangis encima de Everything Everywhere All At Once? sí dinos dinos compártelo nos puedes comentar por qué me parece interesante y sí me gustaría saber por qué porque es la favorita de todo el mundo ahorita sí claro a mí es de todo aquí le pusieron en México todo en todas partes al mismo tiempo se me hizo una película muy buena de hecho yo cuando la vi yo sí dije guau sí como todos decían este sí es un multiverso ¿no? Andrew Garfield ¿qué? sí 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 Doctor Strange ¿qué? sí sí me agrada también esta parte de que sea una película súper independiente o sea si Banshee Sofini es independiente este es mucho más estos directores también son unos directores súper extraños los Daniel ¿no? que también son loquísimos a mí la película me gusta creo que tiene muchos méritos también te está hablando ahí como de una relación muy compleja entre madre e hija y también como en todas estas cosas como en lo que uno sacrifica ¿no? ¿qué pasaría si yo hubiera seguido otro destino y me hubiera convertido tal vez en una estrella de cine ¿no? como en una de sus vidas de que incluso es la propia Michelle Yeo ¿no? entonces a mí me gusta se me hace una película que sí te saca como de lo convencional sin embargo no sé yo siento que es más preferencia también personal a mí me gustan más las películas del tipo de Banshee Sofini porque sí te está hablando de lo que somos de lo que nos hace humanos y la otra sí tiene también esos elementos pero creo que esta película lo hace de una forma mucho más compleja creo que en todas en todas partes al mismo tiempo sí obviamente lo que más te impacta es precisamente todo este multiverso que van construyendo los Dany y a mí siento que funciona mucho mejor de Banshee Sofini porque sí te hablan de cuestiones más complejas y de entrada eso de la trascendencia ¿no? entonces para mí sí The Banshee Sofini fue mi película favorita y la película que yo sí esperaría que ganara no es la categoría de mejor película ok bueno uno quiere pero la realidad la realidad ¿cuál crees que gane? o sea digo yo tengo mi favorita pero no creo que gane no sé en tu caso ¿cuál crees tú que va a ganar de las son ocho nominadas nueve a ver es que déjenme chequear ¿cuáles están nominadas? bueno en inglés es All Quiet on the Western Front creo que es ok sí sin novedad en el frente sin novedad en el frente Avatar Banshee Sof Inicharing Elvis Everything Everywhere All At Once The Fablemans Tad Top Gun Triangle of Sadness esa no la he visto y Woman Talking tampoco la he visto ajá ok yo siento bueno es que los Globos de Oro la que ganó fue Banshee Sofini y nos va a ver más una por comedia y una por drama ajá una por comedia y la Fablemans por drama yo creo que a lo mejor sí si está así todo el panorama puede ser que sea todo en todas partes al mismo tiempo ¿si crees? o sea es que está medio difícil porque también podría ser podría ser los Fablemans aunque por ahí hay una teoría de que dice que si una película gana creo guión guión original o guión adaptado también va a ganar mejor película ¿no? no sé no sé muchas veces han sido así sí muchas yo creo que más el común es que no sí 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 lo más probable es que no no sé por ejemplo en el caso de actriz yo siento que va a ganar Kate Blanchet pero también muchos piensan que va a ser Michelle Young que para mí personalmente personalmente yo pienso que Kate Blanchet debe ganar todos los premios pero pero bueno porque está increíble o sea la película de Kate Blanchet ella está cada vez se supera en sus personajes sí es es traza yo le daría un premio por hacer el papel del Chang Pinocho o sea de verdad que o sea imagínate una que es a que participe en los proyectos que se le dan la gana este decir decirle yo quiero salir en tu que diga pues nada más tengo el Chang dame el Chang y hizo el Chang o sea y lo hizo muy bien de verdad que sí Kate Blanchet y en TAR wow qué loquera de actuación esta señora qué barbaridad qué maestría pero que aparte estaba leyendo que sí tuvo que aprender o sea dirigir una orquesta y hablar alemán o sea te hablan pues del nivel de esta actriz que es de las mejores de la actualidad ¿no? pero bueno sí no sé en los globos de oro sí gano ¿verdad? este y ha ganado en varios en varias este entregas de premios pero pues veamos ¿no? para mí sí tendría que ganar ella por encima de Michelle de Jeon quizá por por yo en comentario quizá por mérito digámoslo sí o sea sí me parece Blanchet pero yo creo que ya se lo merece o sea como tanto le ha dado a la industria y tanto ha trabajado y tanto le ha chingado y no se ha ganado un Oscar yo se lo daría por eso y creo que muchas veces ha pasado así ¿no? que o sea al Pacino se lo dan por perfume de mujer perfume o sea una película que no es buena pero más bien bueno pues ya se lo merece y hay que hacérselo ¿no? yo creo que algo así va a pasar con Michelle aunque sí por mérito o sea Kate Blanchett por TAR está Ana de Armas por Blanchett hacia ahí este Andrea Riesenbrough por To Leslie no la he visto Michelle Williams por The Fable Mans híjole y Michelle Yeo por Everything Everywhere yo definitivamente se lo daría a Kate Blanchett por mérito pero creo que lo va a ganar Michelle pero por la carrera tiene que definitivamente se lo merece parece buena no es que el personaje para mí de Everything sea malo sino que el nivel y el nivel actoral que se requirió para hacer TAR es mayor que el nivel actoral que se requirió para hacer Everything y de Michelle Williams sí me gustaría comentar nada más que lo único que no me gustó fue ella no ella como actriz sino la verdad es que a mí Steven Spielberg no me parece el director de todos los tiempos y el super guau besemos las patas amo Parque Jurásico tengo dinosaurios por todos lados en mi casa pero a mí no me parece el super director y en esta ocasión creo que la yo en ese personaje porque todo el tiempo me pareció una vieja loca o sea desde que empieza la película es una vieja loca y acaba en vieja más loca y cada vez más loca y más loca y nunca ves a una mamá o sea sí entiendo que a lo mejor lo ve así pero el personaje de ella siento que se le fue de las patas cañón no sé tú qué opinas de ella bueno a mí este a mí me gustó mucho la actuación de Michelle Williams es que es un personaje muy complejo o sea yo también al principio dije es que es una mamá como muy diferente pero lo que yo sé es que bueno este el de Fran Bellman sí es una película un poco más autobiográfica de de Spielberg y yo siento que a la vez esa percepción del personaje queda porque a la vez es o sea si Spielberg está recordando a su mamá y tú puedes ver que es como que la quiere mucho pero también le está reclamando muchas cosas sí entonces yo siento que también te está mostrando como esa parte no idealizada sino más bien como tan compleja que fue ¿no? con como esposa y como madre ¿no? entonces creo que esa percepción es lo que queda si es un personaje difícil de de empatizar la verdad que a mí también me costó trabajo pero este pero sí a mí me se me hace que es este que la actuación de ella sí es buena pero no sé a mí por ejemplo me gustó mucho y siento que también a Michelle Williams es bueno le deben el Oscar desde hace mucho tiempo ¿no? sí 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 no como actriz me parece muy buena el personaje es lo que no me gustó creo que está dibujado con la tripa de Spielberg o sea que tan no tiene trabajada su mamá emocional que le salió así el dibujo le salió un dibujo mal hecho a diferencia del papá por ejemplo que es muy claro los sentimientos que tiene hacia el papá y como él percibe que se comportaba el papá y que era el papá se ve que la mamá nunca la entendió o no se sigue viva yo me imagino que no pero nunca la entendió nunca cachó bien qué quería ella o cómo era ella y le salió ese dibujo le salió una vieja pero en algún punto de la película que Michelle hace un buen trabajo aterrizando ese dibujo mal hecho y si es una gran actriz o sea le dieron un papel a mi parecer le dieron un papel transformar en una excelente actuación pero pero no le daría el Oscar arriba de querido arriba de Michelle Sí, totalmente no, o sea la verdad que sí hay actuaciones muy buenas este, incluso bueno Ana de Armas que leí hace dos días hace un par de días que este que Almodóvar dijo que que él le daría el Oscar ¿no? a Ana de Armas este, no sé Blonde la verdad se me hace una película muy decepcionante y más viniendo de un director como Andrew Dominic que tiene una de las películas que más me gustan a mí que es el asesinato de Jesse James por el cover de Robert Ford el título de eso Sí Amén que tiene un es buenísimo es muy buen director pero no se habló la verdad no me decepcionó mucho sin embargo la actuación de Ana de Armas sí es muy buena pero aún así no también yo no le daría el Oscar a ella no, nada que ver que Blanchette Sí aquí por ejemplo pondría a la protagonista de a Decision to Make la coreana china coreana este que me parece que es un excelente papel ¿no? pero bueno pues así son los Oscars digo a ver si en cuestión de de actores Farrell está Austin Butler por Brendan Fraser por The Whale Cal por After Sun Bill ¿crees que gane Colin Farrell por Van Sheen? Sí bueno yo esperaría que sí siento que este premio se lo van a dar a Brendan Fraser que la verdad a mí The Whale me gustó mucho me gustó siento que es una película porque la chica esta Sadie Singh que está ella también está muy buena en su papel me parece que ella no la nominaron no yo sé que se merecía su nominación me gusta mucho lo que hizo Brendan Fraser sin embargo yo también yo esperaría que el que ganara fuera Colin Farrell es un papel súper complejo y este y leía en en redes en Facebook así algunos contactos que tengo que están como muy satisfechos con el trabajo de Colin Farrell porque dicen hasta con la mirada te está expresando muchísimo ¿no? como esta este desasosiego que él tiene ¿no? de no saber el por qué ya su amigo pues no le habla ¿no? entonces para mí ha sido un trabajo muy complejo no solo con el diálogo sino también con su con su actuación corporal ¿no? sí sí con todo incluso creo que él es y hablan un irlandés antiguo y lo los dos los principales lo hacen perfecto y sí o sea yo creo que a a Brendan Freese yo creo que no se lo van a dar porque sería ya exponerse mucho a revelar qué qué porquería la industria o qué qué la porquería que hay dentro de la industria ¿no? que sí existe y que si real sería bajarse los calzones literalmente enfrente de todos creo que por eso no se lo darían aunque se lo merece a Colin Farrell siempre lo han ninguno no creo que se lo den creo que se van a quedar con el güey de Elvis porque tiene más futuro como actor en la industria creo que van a hacer eso pero bueno pues veamos qué pasa en película la verdad yo no creo sí sí me gustaría que lo llevara pero yo creo que se van a quedar con alguna más gringa tipo Elvis o algo así quizá Everything quizá la gane algo un poco difícil creo que la gran ventaja de Everything sobre Banshees es que Everything las capas las entienden más fácil o sea de verdad que no tienes que meterle tanto poco para meterte a todas las capas que tiene que tiene muchas pero las puedes hacer mucho esfuerzo y Banshees hay que pensarle más entonces como es más compleja no creo que la gane por lo bien hecha que está Tar me encantaría que fuera la sorpresa que ganara Tar me encantó me pareció muy interesante como en 2023 estamos viviendo algo con Plácido Domingo que ya está siendo acusado por muchas mujeres de abuso de que les daba papeles a cambio de fables sexuales o en general de cosas muy de Cido Domingo está en su casa muy plácido no pasa nada y Tar nos refleja la historia de una directora de orquesta lesbiana de algún no tan explícito pero igual la intercambia este sexuales por meter a mujeres en ciertos roles y demás y cómo la van casando y cómo la van deshaciendo realmente es cómo se deshace la carrera de esta mujer y me parece muy interesante si lo metes al mundo real el mundo de las mujeres y de una de otro pero por lo mismo creo que va a ganar porque también es muy revelador como lo es el caso de Brendan Fraser pero me gustaría que esa fuera la sorpresa no sé no sé tú que digo te gustaría que ganara Banshees ¿sientes que va a ganar everything? Sí bueno sí es que claro a veces lo que para uno es lo mejor del año no es lo mejor para el que de mí y sí yo quisiera que ganara Banshees con Finishing también me gustó mucho Tar como dices o Carla fuera la sorpresa o quizás sea la película que dé la sorpresa y aparte es un director muy bueno Todd Field también ¿verdad? que tardó mucho tiempo para desde su última película a esta pasaron muchos muchos años y sí exactamente en parte sí es una una película que está hablando también de los abusos dentro de la industria ¿no? igual puede ser en cualquier trabajo pero aquí te está hablando de los abusos que hay los abusos de poder que hay dentro de la industria no sé musical ¿no? y sí son temas súper actuales aparte porque también entra mucho las redes sociales precisamente eso los favores sexuales a cambio de algún trabajo alguna representación y sí a mí me gusta mucho eso Elvis por ejemplo también es una película de las que más me gustó el año pasado creo que el papel que hace Austin Butler fue también así monumental ¿no? meterse en Elvis ¿no? conseguir su voz o sea sí tiene muchos y por ejemplo yo siento que Baz Luhrmann también ya le deben su nominación de director creo que no lo nominaron creo que sí tiene también tuvo mucho este también ya ya la merecía ¿no? pero pero sí o sea creo que también hay también ahí por ahí una teoría lo que pasa que como Elvis estrenó como a mediados del año pasado también se podría decir este no un poco retirado lo que es la temporada de premios en Estados Unidos entonces puede ser que también como esta campaña no haya sido tan fuerte que bueno que incluso pues el Austin Butler sí este tuvo el globo de oro de mejor actor ¿no? pero no sé siento que más allá de actuación por ejemplo edición tienes una película muy buena la edición la define mucho ¿no? creo que por ahí también podría ser fotografía también pero sí creo que más bien es el año como de todo en todas partes al mismo tiempo o Banshee's o Finisher creo que son las dos películas ¿no? que se van a estar ahí compitiendo con los premios veamos cuál gana entonces vamos a hacer nuestra quiniela y la ponemos para ver quién gana va 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 que vale pues muchísimas gracias algún comentario final sobre la digo todo pero general ¿qué quieras comentar? no pues este de entrada pues creo que de las películas que están nominadas hay varias buenas que creo que sí se merecen estar ahí entre las nominadas y también merecen ser vistas si no las han visto o verlas de nuevo ¿no? hay la verdad son varias y también como dijimos ya bueno como dije anteriormente hubo muchas que no fueron nominadas que también merecen una oportunidad también de que vayan a verlas y este pues nada o sea Banshee Sofini Shedding creo que es una gran película y como dices creo que van a pasar los años y si uno la vuelve a ver te va a estar provocando las mismas sensaciones ¿no? entonces es una es una gran película muy buena para ver también en cuanto a las actuaciones y pues eso ¿no? este hay que que disfrutar este tipo de películas y conocer más si no han visto también las otras películas de Martin McDonald verlas ¿no? este tiene muy buenas es un muy buen director y pues sí a ver qué más nos trae en el futuro sí súper buen director sí yo comiendo mucho de la película de Banshee es una grata sorpresa o sea si alguien la quiere ver un domingo y no pensar y echar su bote palomitas funciona perfectamente si alguien la quiere ver un sábado bien descansadito y buscarle cosas y capas y los personajes funciona es una película que es muy redonda y muy trabajada muy bien hecha creo que está nominada y que y que está tan reconocida y digo después seguramente en HBO la van a subir o en alguna plataforma para que la pueda ver la gente creo que esta película como todas se disfruta más en el cine pero si la ven en plataforma igual creo que funciona bien no no creo que la tienes que ver en el cine y pues bueno ¿qué pasó? ¿cómo le van en las premiaciones? esperemos que bien para que se hagan más de esas películas que valen mucho la pena sí así es la verdad es que que sí y es es una película aparte como dices con la que te la pasas muy bien igual si no quieres pensar mucho en ella ni en lo que te propones es una película con la que sí te va a hacer pasar un muy buen rato sí te va a hacer un poquito sí sí definitivamente creo que está bien hecha creo que ahí es donde le gana Everything a mi parecer ahorita que lo estamos platicando el único pero que yo le veo a Everything Everywhere es que se repite a sí misma muchas veces o sea te meto un concepto y luego te lo vuelvo y te lo vuelvo a mencionar y otra vez y otra vez y de verdad que para creo que dura dos horas y media yo para las dos horas ya estaba cansado y decía ya entendí está muy bien hecho está muy padre las actuaciones las piedras con ojos está muy bonita pero ya ya déjame en paz ya suéltame ya agarré tu idea y es repetible es redundante es redundante ajá y Banshees no es como una película de un pueblito aburrido la puedes ver así y te va a echar un par de cartones creo que ahí es donde es superior Banshees está mejor trabajada sí exacto y creo que tiene muchos momentos muy climáticos hay por ahí pues una amenaza que le hace con una public de que cada vez que lo moleste pues se va a ir cortando un dedo de la mano y esa parte creo que también la película tiene como esos momentos de que nunca nunca se cae el ritmo creo que al contrario tiene todos estos momentos climáticos que sí te mantienen atento y muy metido en la trama ¿no? entonces creo que eso es precisamente que ya estamos hablando un poquito más de esto es eso ¿no? algo que no tiene todo en todas partes al mismo tiempo que yo también coincido es muy redundante en algún momento sí exactamente sí pues veamos qué pasa en los premios nuestra quiniela qué tal nos sale ¿no? gracias perfecto acompañándonos nuevamente esperemos que te tengamos seguido tan seguido como tú quieras y no si nos puede recordar tus redes sociales para que te siga la gente sí 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 claro pues en Instagram estoy como ahora y en Twitter estoy como Alejandra Aurora y en bajo entonces por ahí nos pueden seguir podemos seguir hablando de películas y pues yo encantada ¿no? de regresar aquí contigo la verdad ya planearemos más 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 videocríticas más podcast y la verdad yo feliz de estar una vez más contigo gracias Ale muchas gracias por acompañarnos y pues bueno vean la película déjenos los comentarios y nos vemos a la que sigue muchas gracias hasta luego hasta luego